Un an de plus que je me caiga, oh, je meur de froid, oh, un an de plus y je me taille, oh, eh, je rêve de te voir les nuits sans froid. Sebastián, muy buenas noches, gracias por recibirnos aquí en el stand y participando en la Expo. Sí, la verdad que para nosotros es una alegría enorme y una satisfacción importante porque es la primera vez en el Parque San Agustín y bueno, ahora con una nueva empresa, digamos, una empresa hija, participando en la Expo y la verdad que muy bien. El stand de hecho está alternado como uno de los mejores standes interior de la exposición. Así que la verdad que muy contento, más que nada mostrando los productos nuevos de la empresa y como te decía, la nueva empresa que es servicios sociales, San Agustín servicios sociales. Haciendo referencia a esta empresa que tiene más de 30 años de trayectoria, si nos podés dar un pantallazo para algunos televidentes que no saben muy bien el servicio y la nueva incorporación que tienen en servicios sociales. La empresa como Parque Cementerio, Parque Jardín, está trabajando hace 35 años en el mercado y se ha posicionado como una empresa líder en el rubro en cuanto a servicio, atención, a lo que brinda la empresa al cliente con la responsabilidad que trabaja en la parte humana y empresarial. Ahora sumamos una nueva empresa que es San Agustín Servicios Sociales. Hace muy poquito se ha inaugurado la sala de la Toria en Yerabuena, propia y única en la ciudad. Muy linda, diseño exclusivo con todas las comodidades, con seguridad a las 24 horas, una sala climatizada, un estilo moderno, con verde imponente del Cerro San Javier a la vuelta, donde le damos un toque natural y un ambiente diferente a lo que es una sala a la que estamos acostumbrados nosotros dentro de las provincias. O sea, esto es en un lugar diferente, en un contexto diferente, con estacionamiento privado, propio, sin cargo y tratando siempre de brindarle lo mejor a nuestros clientes, ¿no? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es la oferta que están promocionando en esta exposición que está cumpliendo 50 años y la gente se acerca a conocer más? El nuevo producto que lanzó la empresa es un seguro, ¿no es cierto?, de sepelio y cremación ecológica. La verdad que es un producto nuevo, bastante interesante, porque ¿qué es lo que se busca? Solucionar problemas en un momento delicado. Generalmente, cuando pasa ese acontecimiento que uno no lo quiere ni nombrar, lo que se buscó con esto es tratar de ayudar un poco a solucionar un problema para la gente en un momento difícil, que es una cobertura donde nosotros tratamos de darle una solución integral a las familias, a las familias, a las personas físicas, inclusive a instituciones públicas y privadas, con dos planes que son bastante accesibles para cualquier persona y le brindamos todo tipo de cobertura. Servicio, cremación y un seguro también que se le hace una devolución en efectivo en caso de que esta persona tenga otro tipo de cobertura o de que haya una diferencia en cuanto a lo que gasta en el servicio y lo que cubre el seguro. Solucionarle un problema a la gente con una cuota bastante accesible para cualquier persona o familia y sobre todo, que es algo muy importante tener en cuenta, no hay límite de edad. O sea, para la afiliación no hay límite de edad, que hoy es un impedimento importante para cualquier familia, para cualquier persona mayor que hoy supera una cierta edad y por ahí no recibe cobertura de ningún lado y no lo acepta de ningún lado. Bueno, nosotros sí lo recibimos y le damos cobertura como a cualquier persona. Bueno, o sea, hoy una persona en el seguro nuestro de 80 años tiene el mismo nivel de cobertura que una persona de 20. O sea, no hay una... O sea, que eso es algo muy importante y que para tenerlo en cuenta, digamos. ¿Cuál fue la repercusión del público, de los clientes cuando se acercan al stand? ¿Cuáles son las inquietudes? Por lo general las preguntas más frecuentes. Mirá, sobre todo la sorpresa, San Agustín Servicios Sociales es una empresa nueva. El Parque San Agustín tiene su trayectoria, tiene su nombre. Entonces, como que Servicios Sociales es una empresa nueva y que la gente la está conociendo. Y la verdad que ha sido una... En cuanto a la repercusión, muy positiva para la empresa. Y bueno, la gente lo tomó muy bien. Muchos clientes del Parque San Agustín se han encontrado con esto y sí, se asesoran, te piden todo tipo de información. Sobre todo el tema de la cremación, la cremación ecológica, que es un producto totalmente nuevo y que somos la primera empresa. Me agregaría a decirte que en la región que estamos trabajando con el sistema este de cremación ecológica. ¿Cómo pueden hacer a que esas personas que quieran acercarse, conocer mucho más de estos servicios? Nosotros tenemos dos oficinas, una en la capital, que es en calle Marcos Paz, 1696, que ahí se trabaja en horario de la mañana, de 9 a 13. Y bueno, después en el Parque San Agustín, que es al pie del cerro. Es importante también que la gente sepa que nosotros trabajamos con emergencia de sepelio las 24 horas. O sea que las 24 horas, ante cualquier eventualidad, cualquier problema, siempre encuentran a alguien en la empresa. Muchísimas gracias Sebastián y felicitaciones por este stand y por todos los servicios que brindan a Yerabuena día a día. Muchísimas gracias y bueno, estamos ante cualquier inquietud, duda, estamos para asesorarlo. Los esperamos, ya sea en Yerabuena o en Capitán, en la calle Marcos Paz, para evacuar toda la duda y para asesorarlo de la mejor manera.